Para ti, la victoria no está en las cartas. ¡Es hora del duelo! ¡Ah! Así que estás activando la carta de Goku. ¡Observa y aprende! ¡Eh! ¡Está mal! Pongo esta carta boca abajo. ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! Devuelvo a mi monstruo del cementerio al campo. ¡No puede ser! ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Useo! ¡Si es lo mejor que tienes, puedo vencerte! ¡Todo ha acabado para aquí! ¡Fresco dos de mis monstruos de campo como tributo! ¡Acabo mi turno! ¡Adiós! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Activo mi carta mágica! ¡Eso es imposible! ¿No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente? ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso es imposible! ¡Acabo mi turno! ¡Aquí estás activando una carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡ odpow! ¡Auxerva y aprende! ¡Auxerva y aprende! ¡Aaú! ¿Qué? ¡Ah! Así que estás activando una carta de Kung Fu. Observa y aprende. ¡Ah! Así que estás activando una carta de Kung Fu. Observa y aprende. ¡Ah! 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 Activo mi carta mágica. ¡Ah! ¡Activo mi carta mágica! ¡No dejan que tú ganes! ¡Locudo! ¡Acabo mi turno! ¡Así que estás activando una carta de concurso! ¡Observa y aprende! ¡Eso es imposible! ¡Voy a acabar con tu juego! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Esto es imposible! ¡¿Cómo puede venzarme un principiante?! Si piensas, aunque solo sea por un momento que vas a ganar, te estás engañando a ti mismo. ¡Es hora del duelo! ¡Es hora del duelo! ¡Aaah! 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 ¡Permítame presentarte a mi mejor sirviente! ¡Oh Sío! ¡Si eres lo mejor que tienes, puedo vencerte! Así que estás activando una carta de Kung Fu Observa y aprende ¡Acabo mi turno! Activo mi carta mágica ¿Qué? 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 ¡No! ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y apete! ¡No va a funcionar! ¡Activo mi carta mágica! ¡Ah! ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y apete! ¡Ah! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡Observa y apete! ¡¿Qué?! ¡Ah! Así que estás activando una carta de concurso ¡No va a funcionar! ¡Observa y apete! Resucitaré a un sirviente del cementerio ¡Oh no! ¡Monstruo renacido! ¡No dejaré que tú ganes! ¡Activo mi carta mágica! ¡No! 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 ¡Qué pena! ¡Se te ha acabado, Chula! ¡Eprezco dos de mis monstruos de campo con retributo! ¡Eso es imposible! No eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente. ¿Qué? ¿Qué? ¡Acabo mi turno! ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjunto. Observa y aprende. ¿Qué? ¡Ah! Así que estás activando una carta de conjunto. Observa y aprende. Así que estás activando una carta de conjunto. ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¡Está mal! ¡Eso es imposible! Tú eres el único aquí con las jugadas poderosas en mente ¡Acabo mi turno! ¡Azá! ¡No te pigo él! ¡Eso es imposible! ¡Uno te pido! ¡No te pido! ¡No me pido! ¡No! no te pido! ¡No te pido! ¡Ay, eso es imposible! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Acabo mi turno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aaaaaaaaaaah! Métete esto en la cabeza. No me has ganado por tu habilidad como duelista. Solo he perdido porque has tenido suerte al sacar carta. Métete esto en la cabeza.